Desde cuando viene Agüitas arpeñando por las acequias En remolinos hacia nuestras vidas Desde cuando viene Agüitas arpeñando por las acequias En remolinos hacia nuestras vidas De cantabalinas y a la vez llorando Todas mis venas se acabaron Pachamama está de fiesta Una estrellita Que alegre me decía Canta cantorcito Y a la huita, la huita madre cuya Una estrellita Que alegre me decía Canta cantorcito Y a la huita, la huita madre cuya A la huita, la huita madre cuya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Cuiac viene Aguita serpenteando Polas acequias Entre molinos Hacían nuestras vidas De cantabalinas y a la vez llorando Todas mis penas se acabaron Pachamama está de fiesta Una estrellita Que alegra me decía Canta cantorcito Y a la huita La huita madre cuya De cantabalinas y a la vez llorando Todas mis penas se acabaron Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta ¡Suscríbete al canal!